Los catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pasarán de evaluadores a ser evaluados con el fin de detectar sus fortalezas y debilidades, informaron hoy las autoridades de la máxima casa de estudios. Es la mejoría, es muy sustancial de lo que es la formación de los nuevos profesionales que la universidad está contribuyendo con el país. Son 3.500 docentes universitarios a quienes se les aplicarán pruebas para evaluar el manejo adecuado de las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación, la planificación de clases y la didáctica, cómo la imparte y cuál es la metodología. Se va a evaluar las competencias de docente universitario porque muchas veces podemos ser excelentes médicos, ingenieros, pero eso no nos hace ser profesores universitarios y a nivel internacional actualmente ya existen indicadores de cuáles son las competencias que un profesor universitario debe de tener. Las evaluaciones se realizarán durante el mes de mayo, pero además se consultará al estudiantado vía internet el desempeño de cada maestro, su puntualidad y asistencia a sus labores. Es parte de un proceso educativo, ¿verdad? Y si usted no, digamos que culmina con evaluación y las evaluaciones dicen que mejorar en el siguiente periodo. Si usted lo ve desde ese ángulo, eso es bienvenido. Los docentes de todas las universidades deben ser constantemente evaluados porque uno de los requisitos de las universidades es la acreditación y la acreditación tiene que ver con varios elementos como lo que es la investigación, las publicaciones, que es uno de los puntos que favorece para el ranking de las universidades. Según las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no se aplicarán sanciones a docentes con bajo rendimiento. Al contrario, se fortalecerán las debilidades con capacitación.